Bienvenidos amigos a un nuevo video, así como pudieron ver en el título, hoy vamos a checar un poco que se puede conectar a Alexa, a tu celular y todavía es RGB, así que bueno, y es de Sterem, lo sé, es de Sterem, casi siempre todo lo compro ahí, no es de que me patrocinen nada, pero me gusta porque pues da mucha, muy buena calidad, hasta el momento todo lo que he comprado ahí me ha salido muy bueno, así que vamos a hacerle la review a este poco. Pues bueno amigos, aquí como pueden ver, chachán, aquí está el producto, es esta la caja, no sé si lo alcancen a ver, por otro lado les voy por aquí, una imagen o por acá, dice que es Sterem, lámpara, LED, RGB, Wi-Fi, SOM 120, SOM 120, no sé qué significa eso, pero no es el voltaje ni nada de eso, a lo mejor puede ser el modelo del foco, ¿verdad? Bueno, en la parte de abajo dice iluminación, cálida, fría y multicolor, o sea que tiene varias funciones este foco, aparte de tener luz blanca por así decirlo, controla todo nuestra app Sterem desde la Apple Store y Google Play, muy bien, bastante bien, asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, así que todo bien, me gustaría que también se pudiera conectar a la Mac, o sea que, ¿cómo se llama la Mac? Este, no me acuerdo cómo se llama, pero estaría bien que se pudiera conectar, bueno aquí dice en la parte de al lado, solo dilo controla por comandos de voz, o sea, tenemos las especificaciones que igualmente ya saben, se los voy a poner aquí, le voy a poner en pausa el video y lo leen calmadamente, ¿verdad? Lo puede controlar, así, eso también está bastante bien, porque no se requiere como que una sola cuenta o algo así, y eso es lo que vamos a ver cómo se conecta, dice, compatible con Alexa y Google Assistant, muy bien, app Sterem Home, ah, ok, para poder controlar este foco, necesitan descargar la app de Sterem Home, ok, muy bien, apuntadísimo, encendido instantáneo, ok, un encendido instantáneo, o sea, es al momento, no tarda, no tiene retraso, supuestamente, ¿no? Opinidad direccional, no me queda muy claro, supongo que la luz es, obviamente, pues, cubre todo tu cuarto, que no, nada más es una sola dirección, me imagino, no lo sé, si ustedes saben qué significa eso, pues ponganlo en los comentarios, ¿verdad? Pero, pues, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Uso en interiores, bueno, aquí se recomienda que se use nada más en tu habitación, en la sala o en el baño, porque si lo pones afuera, en la calle, pues, posiblemente se funda, ¿no? Porque, a lo mejor, no tiene un buen aislante, entonces, si llueve, dentro de la humedad, pues, yo creo que, pues, se descompone, ¿verdad? Entonces, me imagino que tampoco en el baño, ahorita que me pongo a pensar, si te echas un regadarazo con mucha agua caliente, a lo mejor el vapor también lo puede dañar, entonces, mejor no lo pongan en el baño. Está bien que quieran ser fiesteros y ponerse el RGBA en el baño, sería bastante chido, pero creo que no es muy buena idea, pensándolo así. Pero bueno, dice terminal E27, me imagino que es la rosquita del foco, no lo sé. No debe usarse con atenuadores de luz. Ah, ya entendí, o sea, no debes de conectar este foco si tienes como un regulador de, como de luz, por así decirlo. No sé si han visto que hay unas casas que tienen unas perillitas, entonces, tú cuando tienes tu foco normal, que no sea LED, un foco normal y le bajas esa ruedita, como que pasa menos energía y hace que el foco brille menos, o sea, como que da menos intensidad. Entonces, si tú conectas este foco ahí y tú le bajas la intensidad, pues posiblemente se descomponga, por eso dicen que no lo uses con atenuadores de luz. Así que, si tienen uno de esos, déjenlo hasta arriba, no lo muevan, porque si no, se puede descomponer. Por lo que están dando aquí las especificaciones. Alimentación de 100 a 240 volts, 50 guión, 60 hits, 0.1A, no sé qué signifique, ustedes que sean técnicos o si no, pues ya saben, ¿no? Potencia máxima de 10 watts, está bastante bien porque hay unos focos que son chinos iguales a este y la mayoría son de 5 watts. Lo sé porque estaba buscando un foco de esos para hacer el unboxing y habían marcas chinas, pero todos me daban que eran de 5 watts. Y como pueden recordar, yo compré mi foco bocina, si no han visto ese unboxing, lo pueden checar acá abajo o al final de este video se los voy a dejar para que lo vayan a ver. Bueno, ese foco, a la hora de que lo puse en mi habitación, no alumbraba mucho el color blanco, ¿no? Lo que me interesa, que alumbre mi cuarto normal, no alumbraba mucho, era muy poquita potencia de ese tipo de foco. Entonces no es recomendable para usarlo para tu habitación, a lo mejor para una lámpara X, está bastante bien. Pero para iluminar tu cuarto no conviene porque era como de 5 watts, entonces no alumbraba chido. Entonces estabas con uno de 10 y este es de 10 watts, entonces este sí sirve perfectamente para tu habitación y aparte tiene RGB. Así que ahorita practicamos, voy a seguir leyendo un poquito más. Fluido luminoso de 800 ml luz de día, así que no signifique, pero suena bien. Tiempo de vida, 20.000 horas. Frecuencia Wi-Fi de 2.4 hits. Estándar, bueno, no sé qué diga ahí, pero bueno, como pueden ver aquí que les puse, lo pueden checar. Contenido, una pieza. Bien, esto es todo, ahorita lo abrimos. Programa horarios de encendido y apagado, lo puedes programar por lo que dice aquí. Aquí control más de un celular, sugerencias programadas, ilumina con miles de matices, o sea, que es el RGB. Luz fría o cálida, bastante bien, me gusta. Y bueno, había, bueno, en el Stereen venden un paquete, creo que son de 4 focos, creo, no me acuerdo bien, de 600 o algo. Este me costó 100, casi 250, más o menos casi. Pero bueno, yo tenía puntos acumulados en mi tarjeta y me salió como en 220 pesos, algo así. Tiene un año de garantía directamente a la tienda, así que eso también me da mucho, mucha tranquilidad. En caso de que no funcione, lo puedo ir a cambiar con el ticket, obviamente. Guarden el ticket por un año. Y bueno, vamos a abrirlo. Cha-chan, cha-cha-chan, cha-cha-chan. Ya salieron los instructivos, aquí está el instructivo, ahorita lo abrimos, vamos a hacerlo. Miren, ya no tiene nada, adiós cajita. Y bueno, viene en este soporte, adiós soporte. Y bueno, este es el foco. Es muy parecido a los focos chinos que venden en cualquier lado. Es el mismo diseño prácticamente. Y bueno, la única diferencia es que aquí dice Stereen y trae este, pues, cuántos voltajes es y todo ese rollo, ¿verdad? Aquí tiene el instructivo. Bueno, es un manualito muy sencillo que te va a decir cómo se conecta, dónde tienes que conectar, muy obviamente. Y pues aquí también tiene lo de la aplicación que debes dejar prendido el apagador, porque todavía te apagas el corriente y todo eso, ¿no? Te dicen cómo ajustar las luces, cómo puedes usar el RGB. Está muy completo, la verdad. Pues bueno, vamos a ponerlo, vamos a conectarlo. Bueno, déjenme leer un instructivo rápidamente y yo les explico aquí en el video cómo conectarlo, ¿verdad? Lo voy a descargar en la aplicación de mi otro celular viejito. Y ya que esté todo chido, ya les explico, ¿vale? Ahorita los veo. 20 minutos después. Bien, amigos, pues ya lo configure. Me tardé un poquito, la verdad. No se vaya muy bien, pero aquí les voy a explicar cómo lo conecté. Bien, primer paso, más que obvio, como dice en el instructivo, descargar la aplicación. Una vez que ya descargaron la aplicación, a lo mejor no lo alcanzan a ver aquí, pero es esta que se llama Steering Home. Ya que la tengan descargada, la van a abrir y lo primero que les va a aparecer es abrir sesión o crear una cuenta nueva. Bien, como son nuevos, supongo, por eso están viendo este video, pues van a poner crear una cuenta nueva. Bueno, lo único que les va a pedir es un correo electrónico y ya. Entonces, una vez que ingresan su correo electrónico, les va a mandar un código a su correo electrónico con una como clave, ¿no? Entonces, esa clave la van a ingresar ahí mismo en la aplicación, porque una vez que ya ponen su correo electrónico, le ponen siguiente. Les va a decir, ingresa el código que se te ha enviado a tu correo, ¿no? Checan el correo electrónico, ingresan el código y ya les va a dar acceso. Y una vez que les da acceso, la siguiente pregunta es, ingresa una contraseña nueva, ¿no? Entonces, tú vas a poner ahí tu contraseña y ya que pongas tu contraseña de tu cuenta, no la de tu correo electrónico, sino una cuenta para abrir esta aplicación, ¿eh? O sea, no se vayan a pensar otra cosa. Ya que pusieron su contraseña nueva para abrir esta aplicación y ahora sí les ponen siguiente y ya les va a abrir así la aplicación, ¿verdad? Bueno, no así como esta, porque ya está configurada. Algo así, sin... bueno, es que no se ve bien. Algo así, pero sin este foquito, porque ya lo configuren, les va a salir en blanco. Entonces, ustedes nada más se van a la parte de yo, por ejemplo, aquí dice yo. Entran y, pues bueno, aquí les va a salir todo el ajuste. Ahí le van a poner el nombre, les va a salir su correo, le ponen, no sé, su nombre de ustedes o familia... no sé. Yo le puse mi clon, porque, pues bueno, es de mi cuarto, ¿no? Y bueno, una vez que ya pusieron eso, en la parte de aquí arriba le van a aplicar ahí, en una más. Eso es para que les aparezca el foco, ¿no? Les va a aparecer este menú donde dice enchufe, sensor y bla, 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 ¿no? Entonces, en la parte de aquí les sale iluminación, ¿no? Le van a aplicar en iluminación y les va a salir, pues, una serie de focos, ¿no? Entonces, ustedes les dan en el primer foquito que está al lado de iluminación. Le van a dar ahí fuente y aquí les va a salir esto. Bueno, no se ve bien. Les va a salir esto que dice verifique la luz cuando parpadee, ¿no? Esa es otra cosa que les voy a explicar. Aquí les dice, por ejemplo, más o menos qué tienen que hacer. Y si no lo entienden, en la parte de aquí le pican y les va a salir un video de cómo deben de resetear el foco y cosas así, ¿no? Está bastante sencillo. Les voy a explicar rápido, ¿no? Entonces, ya que estén aquí, lo que van a hacer es prender su... O sea, conectan su foco nuevo y le van a apagar tres veces, ya sea con el apagador o si tienen uno de estos, no sé. O sea, lo prenden, pum, una. Lo apagan, pum. Lo vuelven a prender, pum. Lo vuelven a apagar, pum. Y en el tercero, pum, lo vuelven a prender y lo vuelven a apagar. Y ya son tres veces. A la cuarta que lo prendan, lo dejan así y va a empezar a parpadear el foco. Ya que esté parpadeando, eso significa que está buscando la señal. Y para eso, ustedes, pues ya le van a dar aquí en verificar. Y le van a poner verificar. Le van a poner siguiente. Y aquí les va a salir el nombre de su Wi-Fi que está conectado a su teléfono. Y acá abajo, pues les va a aparecer que ingresen la contraseña, ¿no? De su Wi-Fi. Entonces, ustedes ponen la contraseña de su Wi-Fi. Le van a poner siguiente. Y se va a empezar a conectar todo eso mientras su foco está parpadeando, ¿ok? Ya que está en que encuentre, pues aquí les va a aparecer que hay un foco. Esto fue conectado y bla, bla, bla. Y le van a poner, seleccionan el foco que apareció, que es el de este. Le seleccionan, ya que lo seleccionan, el foco ya va a cambiar de color. Una vez que ya cambió de color, le ponen finalizar. Y ya que finalizó, les va a aparecer ya ahora sí en el menú principal, ¿no? Como a mí. Entonces, ya no es cuestión de que entren. Lo chido es que, pues ya lo pueden apagar o prender. Por ejemplo, si yo pico aquí, va a prender el foco. ¿Ya vieron? Ya prendió el foco. Me aparece, pues, en blanco, ¿verdad? Ahora, si ustedes lo quieren, pues, amarillo, le pican aquí y va a cambiar el foco amarillo. Y, pues, bueno, también lo pueden rotar así para seleccionar un color más tenue, intermedio o así, ¿no? O amarillo. Aquí también pueden regular la intensidad de la luz. En esta línea de aquí abajo. Y ya disminuyó, ¿ya vieron? Ya bajó la intensidad. O la pueden subir para que alumbre aún más la luz. Como pueden ver, está súper, súper chido esto. Vamos a bajarlo. Y tiene más funciones. Ahí les va. Tenemos temporizador. Es chudule. Que nos... Bueno, ahorita les voy a explicar qué es, pero no sé qué significa esa palabra. Y tenemos aquí, bueno, como pueden ver, está en blanco, ¿no? Que es para seleccionar cálido o fría la luz, ¿no? En el medio que es color, que es el RGB. Y escenas, que ahorita les voy a explicar qué significa cada uno. Y, bueno, vamos a la zona de color. Que es lo que a muchos les interesa más. ¿Vieron? Ya cambió aquí en rojo. Y está en rojo. Bueno, si lo ponemos, por ejemplo, en verde, va a cambiar a verde. Tarda un poquito, eso sí. Pero, pues, no es mucho, ¿verdad? En azul, ahí está, no cambió, no tardó tanto. Como que al principio a veces tarda, pero no, no es tanto, como que digas. En amarillo es muy rápido, la verdad. A veces se tarda, pero no sé por qué. Pero en algunos colores los agarra bastante bien. Lo podemos girar y cambia así rápidamente, ¿verdad? Igualmente podemos aquí controlar la intensidad. Ahí está, ahora sí ya mi dedo. Ahí está ya bajo lo tenue del foco. Si lo volvemos a poner, aquí sí, vuelve a subir. ¿Vieron? Subió otra vez. Lo voy a bajar un poquito para que se vea mejor en la cámara. Ahí está, ahora. Aquí en este también podemos regularlo, que se hace más claro. ¿Vieron? Se hizo más claro. No se distingue mucho el morado aquí. Pero es un morado súper pasteloso, muy clarito. O lo pueden hacer un morado súper intenso aquí con este. Y así es un morado más oscuro, ¿no? En escena, en escenas, como pueden ver aquí en escenas, tenemos escenas que se llaman, bueno, si nos guiamos por el dibujo, pueden ver un paisaje, así, o red, que es como de, como centro comercial, o algo así. ¿Vieron cómo cambia? Entonces ustedes pueden escoger alguna escena y cambia el tipo de luz. ¿Ya vieron? Aquí este como es de noche o algo así, como que cambia a un amarillito. Y así como este hay varias escenas, por ejemplo, este está como de color y ahí cambia, ¿no? También tiene un tipo clone, que son varios colores. Y hace como un intercambio de color. ¿Ya vieron? Va intercambiándose de colores. Ese está muy padre. Hay más, ahí está este. Y ahorita va a cambiar. Ahí está, se puso como un amarillo, verdoso. Y va cambiando de color entre puros colores, así como azul, verde y así, ¿no? Pero más tenue, más guave, sí. Y bueno, pues pueden, tiene la opción de edit, que ustedes pueden crear su propia escena. Por ejemplo, quieren que sea puro amarillo, le ponen un canario ahí de imagen. Le pueden poner aquí el canario, ¿no? El nombre canario. Ponen guardar y ya les va a aparecer, pues, su escena, pues, aquí en el carrilete. Y ya, cuando quieran una escena de amarillenta, pues ya no vale. Ponen ahí la escena que crearon y listo. Bien, ahora vamos a regresar a la cuestión de blancos, que es lo que a muchos nos interesa. ¿Verdad? Blanco es normal el cuarto. Ahora, pueden ustedes apagarlo aquí, pum. O lo pueden prender ustedes, pum, desde su celular. O sea, es bastante fácil. Y ahora, en temporizador, este está bastante bien. Porque ustedes pueden programar, pues, ahora sí, como quien dice, su horario de cuando quieren que se prenda su foco. O cuando no, o así, ¿no? Ese está muy útil, por ejemplo, cuando se van de viaje. Pueden ustedes programar desde cualquier parte, pues, o desde antes. Cada cierto tiempo se prenda, ¿no? Por ejemplo, creo que mi luz de mi cuarto se prenda a las 7 de la noche. O de las 8, o las 8 de la noche. Y que se me apague a las 11 de la noche. Y así ya la gente que esté afuera, o los vecinos, pues, van a pensar que hay alguien en la casa. Porque ven que se prende la luz y apaga a cierta hora. Entonces, como que no, como que esa parte está padre, ¿no? O la opción también puede ser de que, pues, no sé, ustedes ya se duermen, ¿no? Pero se quieren parar temprano para irse a trabajar, o yo qué sé, ¿no? Y ponen su alarma de su teléfono. Y aparte, su alarma de luz, ¿no? Entonces, le ponen aquí que se prenda a las 7 de la mañana. Le ponen y a esa hora va a sonar, no sé, la alarma de tu teléfono. Porque la programaste también a esa hora. Va a sonar tu alarma y al mismo tiempo te van a prender la luz. Entonces, ya no hay pretexto de que no te pares temprano. Por ejemplo, voy a ver si puedo configurarlo aquí rápidamente. A ver, según yo, son las... Bien, le puse 14 con 10. Pero no sé qué va a ser. Vamos a ver si cambia el... Ya son 2 con 10. Y no sé qué hice. Ya le entendí. Porque, bueno, yo les ponía el temporizador y, pues, no. No estaba bien seguro cómo se hacía. Así que, si ustedes quieren programar para que... Les digo, si quieren que se prenda en la noche o así. Bueno, en las mañanas. Es en... Esta cosa de aquí. Ahora sí les va a poner... No sé si se lo alcancen a ver. Pero yo ya tengo aquí programado uno. Si no, pues, bueno, crean uno. Y les va a abrir esta cosa. Así se ve mejor. Bien, ahí ya sale la hora. Ahí está la hora. Y aquí repetir. Observación. Y encendido, ¿no? Entonces, yo... Ahorita está prendido. Lo voy a programar para que se apague. Aquí dice apagar. Finalizar. Y aquí son las 2.19. Quiero que se apague a las 2.20, ¿verdad? Ahí está. Repetir. En repetir, pues, pueden ponerle que se repita de lunes a viernes o toda la semana. No sé si es la canción 9. Ahí está, ¿no? Entonces, yo no le voy a poner que sea nada más por hoy. No le voy a poner nada. Y, bueno, quiero 2.21 porque ya cambió. Ahora sí lo ponen guardar. Y, pues, ya nada más se sale en el fondo de la aplicación. Y ya nada más es cuestión de esperar a que se apague solo. Bien, pues, voy a adelantar un poquito el video. Y ya cuando se vaya a apagar, pues, lo van a ver. Ahí está. ¿Ya vieron? Se apagó solito. Yo no hice nada. Está programado. Y, igualmente, así como este, lo pueden, pues, programar para que se prenda sola la luz. Así que vamos a programarlo. Ya no tarda, ¿eh? Ya no tarda. Vean. No estoy ni adentro de la aplicación. Ni nada. Ahí está. ¿Vieron? Lo programé. Solito se prendió. No hay ningún truco. Y si no me creen, pues, allá ustedes. Todos ahí mismo en el estereo les pueden hacer la prueba. Y, pues, ya verán por sus propios ojos. Pero, bueno, ahora les voy a mostrar cómo conectarlo a la Alexa. Porque, bueno, yo tengo Alexa. Entonces, les voy a enseñar a conectarlo a la Alexa. Supongo que en Google Assistant es lo mismo. Así que vamos por la Alexa. Una hora después. Muy bien, amigos. Me tardé un poco porque tuve que ver unos cuantos tutoriales. Porque, la verdad, no sabía cómo conectarla bien con el instructivo. Así que, bueno, ahí les va. Y ahí va la prueba, ¿eh? Mi teléfono está totalmente desactivado. Aquí tengo el Alexa. Bueno, voy a poner mi teléfono acá. Aquí tengo el Alexa. Y aquí tengo la luz, ¿ok? Les voy a decir. Alexa, enciende la luz. Muy bien. ¿Vieron? Ya ya la conecté. Alexa, cambia la luz azul. Muy bien. Alexa, baja la intensidad de la luz al 5%. Muy bien. ¿Vieron? Ya le bajó la intensidad. Alexa, luz amarilla. Muy bien. Alexa, sube la luz al 100%. Muy bien. ¿Vieron? Está conectado. O sea, no les miento. Pero, sé que este video es más que nada del unboxing de esta luz. Entonces, no me quiero enrollar tanto en las configuraciones. Sobre todo en la Alexa. Porque ese no es el objetivo ahorita. De todos modos, les voy a dejar el link de donde yo vi ese tutorial. O, si gustan, les puedo hacer el tutorial ya bien detallado. Con captura. Bueno, con un video aquí de mi teléfono. De cómo lo configure. Si es que quieren. Y si no, pues les dejo. Con el link que les voy a dejar abajo del video que encontré. Pues, es más que suficiente. A mí me sirvió bastante. Y sí funciona. Pues nada, amigos. Este sería todo el tutorial. Le doy un 10 a este foco. La verdad, me encantó. Es otra pasada, la verdad. Y no es como el foco que hicimos de la vez pasada. El unboxing del foco de bocina. Que habla, ¿no? Que te habla cuando está conectado. Entonces, es bastante molesto esa voz. Porque cuando se va la luz y regresa. Pues, habla, ¿no? De que se desconectó del Bluetooth y la fregada. Entonces, es muy, muy molesto. O si no está conectado al Bluetooth. Cada rato te dice que no encuentras señal. Que no está conectado. Entonces, ese foco no es recomendable. Más que para un ratito. Para cuando quieras poner una rolilla por ahí. Que no quieras poner tu estéreo. O quieras una música, pues, más o menos moderada. Pues, está bastante bien. Pero bueno. Esa es otra cosa. Y, les digo. El foco de Stereen está bastante bien. Está muy chido. Me encantó. Yo creo que voy a comprar más para ponérselos a toda la casa. Para que esté totalmente, pues, conectada la Alexa. Y pueda conectar que la de la sala, que la de la cocina y así, ¿no? Entonces, pues, pues, nada. Quería ver primero con un foco. A ver cómo funcionaba. Y si funcionaba bastante bien. Pues, nada. Yo ahorita voy a proceder a conectarlo a mi foco de aquí arriba. O sea, al de mi cuarto. Para ver qué tanto alumbra. Pero bueno. Eso ustedes ya lo podrán ver en mi Instagram. En las historias guardadas. Ahí lo pueden ver. Ahí tengo varias historias guardadas. Todos los objetos de los inboxing que he hecho. Y, pues, nada, amigos. Yo soy Kaiser. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por dejar su like. Compartir y suscribirse. Y, pues, nada. Bye, bye. Chau.